¡Suscríbete al canal! Empecé cuando tenía 16 años, pero empecé a cantar desde los 7, 6, 7 años. Yo creo que tenemos que tomarnos bien en serio la profesión de cantar, de trabajar, de estudiarlo, ¿no? Y en ese sentido, lo que he notado es que las mujeres, como nos exigen más, nos profesionalizamos más, ¿sabes? Y ahí estaba Leo y me dice, oye, ¿has pensado en hacer teatro musical? Y le digo, la verdad, debo de ser honesta, mi maestro de canto todo el tiempo me lo dice, pero no sé cómo ni cómo entrar en ese mundo, porque es otra industria por completo. Laboratorio de Emociones presenta Contenido Extra ¿Cómo están amigos de Contenido Extra? Seguimos con este podcast, podcast de música. Me han dicho que es de nicho, sí es de nicho, es de música, solo para la gente que aparentemente está en la industria, en el entretenimiento. Por lo general viene gente que está detrás del escenario y ya tenemos, esta es nuestra segunda charla con grandes personales del escenario. Denise Gutiérrez, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Hoy tenía muchas ganas de platicar contigo. ¿En serio? Es que te me haces una persona como bien misteriosa. ¿Es cierto o no? Soy reservada, sí, soy un poco reservada. No sé, he ido, me he ido soltando con las redes sociales y como mostrando un poquito más de quién soy, pero pues como al final del día me resguardo en escribir canciones, ¿sabes? O sea, como que me gusta también ese, mantener mi personaje, que ese sea como eso, que la gente como que no sepa tanto de mí, no sé. No, porque, a ver, sí, porque la verdad tuve que darte una estoqueada, porque dije, viene Denise, me dieron un boletín, entonces dije, voy a meterme a su Instagram, voy a meter a su Facebook, su Twitter, si eres gente de X, de Twitter, si eres mucho más activa, las otras dos están ahí como porque están, pero sí te vi mucho más activa en Twitter, pero no eres así como muy entregada a las redes sociales. No, mira, o sea, hago lo que puedo, ¿no? Sé que es importante, platicábamos de esto, ¿no? En la radio. Ajá, no sé si es importante como artistas tener esas ventanas para tu público, etcétera, pero también a veces me cuesta mucho trabajo. O sea, hay veces que sufro un poco el tema de las redes sociales, ¿no? A veces hablo con amigas, sobre todo con mi amiga Amandita, que también se dedica a esto y luego sí compartimos como el feeling de que a veces es un poco abrumador. Hay personalidades que no son, que nos cuesta un poquito más de trabajo ser tan, tan hacia afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, Twitter me gusta mucho porque me gustan las palabras. Me gusta que puedes poner una palabra como café y te transmite cosas, ¿no? Entonces, sí me gusta. Tú dijiste X, ¿verdad? Bueno. Es que si se llama ahorita. Sí, sí, yo ni sé, ¿verdad? Pero en general, pues eso, ¿no? O sea, trato de mostrar, pero hay momentos donde me reservo un poco, ¿sabes? Es que sí, siempre me ha parecido así. Y ¿sabes qué? Tú tú ves en la radio, porque platicamos en la radio, tuvimos una entrevista con la banda, con Hello Seahorse, y me llamó muchísimo la atención que mencionaste, no sé si al aire o fuera del aire, que empezaste a los 16 años. Sí. Muchavita. Muchavita. Bueno, o sea, la banda, yo, o sea, con Hello Seahorse empecé cuando tenía 16 años y, pero empecé a cantar desde los 7, 6, 7 años. Entonces. Incluso ópera, ¿no? Sí, sí. O sea, mi voz la fui entrenando, sobre todo en mis 20s, entrené mucho como más hacia el canto operístico. De hecho, entré a la superior de música y todo, pero al final, en ese momento de mi vida, ya existía mi banda, ya estábamos trabajando mucho y tuve que tomar la decisión o me voy por el mundo clásico o me quedo en el rock and roll. Y la verdad me encanta el rock and roll, me quedé aquí, ¿no? Entonces, sí uso algunas cosas de este tipo de canto operístico. Va muy bien con mi voz, pero también con los años fui tratando de encontrar mi propia voz. Porque a veces, sobre todo en el mundo clásico, como que tienes que entrar y tienes que sonar de una manera, ¿no? Y yo quiero sonar a mí, ¿sabes? No quiero sonar a otra voz de ópera, ¿no? Entonces, eso es algo que he ido trabajando, pues, en los últimos, no sé, 10 años, de ir como de verdad descifrando mi voz, mi personalidad, ¿no? Con la voz. Oye, 16 años en un mundo de hombres, porque básicamente el rock estaba, sobre todo en esa época, plagado de bandas básicamente masculinas. Digo, estaba Rita, este... Eli. Eli. Sí, que son de otra generación más arriba. Más grandes, pero eran muchísimos más. ¿Tú eres de una o dos generaciones después que ellas? Yo creo que... Dos. Dos generaciones, sí. Pero cuando sales, justo cuando sale la banda, sí no había como que... o sea, estaban ellas, que ya habían surgido, que tenían sus años. Sí. Este... pero no, no, debe haber sido complicado. Pues mira... No, a lo mejor no era complicado, pero serás como única en ese aspecto. En la época donde, o sea, cuando empezó Hello Seahorse, sí habían otras colegas, obviamente siempre han habido mujeres, ¿no? Éramos mucho menos que ahorita. Ahorita sí es muy impresionante la cantidad de mujeres que nos dedicamos a la música, y lo aplaudo muchísimo. Y mujeres de todas las edades, ¿no? Sobre todo jóvenes de 20, ¿no? Que están ahorita dándolo todo. Pero en... hace unos... o sea, Hello Seahorse ya cumple 18 años, ¿no? Entonces, hace 18 años éramos menos mujeres. Para mí fue muy claro que tenía que comportarme como un hombre más para que nadie se metiera conmigo, ¿sí me entiendes? Es como que... eso lo fui entendiendo después de muchos años, y sobre todo a través de, la verdad, del movimiento feminista en México, ¿no? También, o sea, ir entendiendo tus propios patrones, cosas que... eso, que todo el mundo ha replicado, ¿no? Y sí me di cuenta que por muchos años traté de ser un hombre más para que nadie se metiera conmigo, ¿no? En el escenario, tratar de... o sea, no verme como un hombre, pero comportarme en esta cosa como salvaje, como de... para eso, como para poder entrar, ¿no? Hoy en día hay muchas más mujeres, como ya lo dije, y me siento muy diferente hace 18 años. O sea, me siento más... más segura, ¿no? En mi espacio, de quién soy, ¿no? De lo que también represento para... pues para otras mujeres o para el público, ¿no? Pero sí eran otros... eran otros tiempos. Y estamos hablando de hace 18 años. Tampoco es muchísimo tiempo, ¿no? Sí ha cambiado muchísimo la industria. Muchísimo. No, y ha cambiado mucho también, a pesar de que falta mucho por hacer, mucho, mucho, mucho por hacer, también creo que esta ideología de respeto, esta ideología de posición de la mujer, ha cambiado mucho, ha trascendido. Estaba escuchando a Felipe González, el expresidente de España, en una conferencia donde decía que él tenía cuatro puntos importantes que consideraba que la sociedad debía atender en este siglo, ¿no? Ok. Y el primero era la migración, ¿no? Porque dice que la migración hoy en día está moviendo decididamente a las sociedades del mundo. Sí. Y el segundo, porque bueno, el tercero era la identidad, o sea, él decía que con tanta información y con tanto que entregábamos a lo digital, luego ya no sabías quién eras, ¿no? 100%. Y el cuarto, él decía que era la inteligencia artificial, ¿no? Que había que atenderlo. Pero el segundo, que dejó muy claro Felipe González, era el papel de la mujer. Ok. O sea, él decía que antes se trataba de fuerza y se trataba de una posición básicamente cultural, ¿no? Pero que hoy estaba demostrado que ni era la fuerza, que era la capacidad y que la mujer estaba tomando posiciones importantísimas. Sí. Este, por ejemplo, llegó a ser impensable. Esto no tiene nada que ver con una posición política, quiero aclararlo. Pero era impensable pensar que van a competir dos mujeres por la presidencia del país, ¿no? Es enorme eso. O sea, sí, la verdad es que, y por eso hablo sobre el movimiento de mujeres y el movimiento feminista en México. Yo creo que a muchas personas, me incluyo, hace 10 años yo no tenía mucha idea de muchas cosas, ¿no? Y a través de eso, las redes sociales, etcétera, discutir con otras amigas, con otras colegas y empezar a darte cuenta, oye, sí, sí estamos en una industria, la industria de la música es una industria que siempre ha sido muy masculina, ¿no? Y entonces, para las mujeres ha sido un trabajo enorme. O sea, yo nunca voy a dejar de decirlo. A las mujeres nos exigen 100 mil veces más que a los hombres. En la música, tú ves a un hombre que se sube al escenario borracho y la gente lo aplaude, ¿sí? O sea, se pueden subir desalineados y la gente es así como... Pero si una mujer se sube con un par de copas o desalineada, ¿no? Le van a exigir, ¿sí me entiendes? Sí, hay muchísimo por hacer. Sí, y ahora hablemos sobre la profesión, o sea, la profesión de, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Del canto. Yo me tomo el canto muy en serio, ¿sí? Es, para mí es... Al final el día es la manera en la que entiendo la vida, ¿no? Es a través de cantar, ¿no? Y yo lo que fui viendo a través de muchos años es que muchas personas no se toman en serio el canto, ¿sí? Y entonces caemos en lugares donde, sí, pon tú que hacen buenas rolas y todo, pero no hay una... realmente un trabajo de cantar, ¿no? Y yo creo que tenemos que tomarnos bien en serio la profesión del cantar, de trabajar, de estudiarlo, ¿no? Y en ese sentido, muchas... o sea, lo que he notado es que las mujeres nos... como nos exigen más, nos profesionalizamos más, ¿sabes? Entonces, las... o sea, es interesantísimo ver ahora los line-ups de los festivales y muchos de los nombres altos son mujeres, solistas o, ¿no? O en bandas, pero son mujeres. ¿Por qué? Porque se les ha... nos exigieron tanto que nos volvemos muy buenas en lo que hacemos, ¿sabes? Entonces, bueno, unas por otras, pero... pero sí, o sea, hoy en día es una situación muy diferente. Hablabas tú de respeto. Eso es algo que 100% tenemos que siempre tenerlo sobre la mesa porque, mira, quizás yo no he vivido ciertas experiencias que otras colegas sí han vivido. Y cuando he escuchado las historias de mis colegas en cuanto a acoso, en cuanto a violencia, etc., en la industria, esas son cosas que me fue abriendo la... pues entender que esta es una lucha que también me compete a mí, ¿sabes? Que al final del día queremos trabajar en espacios seguros, ¿no? Que queremos volvernos o crecer, ¿no? En nuestra industria sin tener que pasar por situaciones muy feas que muchas mujeres han tenido que pasar por eso, ¿no? Sí. Ahora vamos a la voz. Ok. Siempre desde que salió la banda, Hello Seahorse, era sonado en el argot que estaba Denise y que cantaba increíble, ¿no? La verdad. Gracias. Pero yo la primera vez que digo, ¿qué pasó? O sea, que sí dije, no, qué cosa, en el Unplugged de Zoe. Ok. Y la segunda que dije, anda, que para la gente que no sabe que está viendo el podcast, tengo un programa de radio una mañana y con esta ilusión que me hace luego recurrir al romanticismo de la radio antigua, donde en la W o en la XCX iban y presentaban a piano sus canciones, los artistas de la época, dije, ah, pues voy a hacer un programa de la mañana y voy a invitar a los artistas que vengan a cantar, ¿no? Sí. Entonces, para la gente que no sabe, vienen los artistas y les pido que canten. Es un martirio para la gran mayoría porque... Porque es temprano en la mañana. Son las nueve de la mañana, cantando a las nueve, nueve y media de la mañana y luego los ves ahí en los pasillos haciendo ruidos, inflando globos, vienen, ensayan desde temprano. Y vino Hello Seahorse a presentar el último disco y te oí cantar tan cerca, o sea, estabas, estábamos como a dos, pues ya estés en una cabina de radio, tres metros de distancia y sí dije, ah, jaca, pero ¿en qué momento tú dijiste, ah, o sea, canto bien, cabrón? O sea, debe haber un momento de tu vida antes de los 16 años que dijiste, no, a ver, no canto como todos, canto muy bien. Bueno, eh... Y deja la modestia a un lado y dinos cuándo, que sabemos que cantas impresionante. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, a ver, yo empecé en un coro, cantando en un coro de mi escuela, en un coro profesional para niños y niñas, y siempre dividiendo sopranos, altos y demás. En la zona, digamos, de las sopranos, siempre destacaba, ¿no? Éramos yo y otra amiga que siempre nos daban los solos, que siempre esto y aquello, ¿no? Entonces, yo empecé a cantar muy, muy niña, y la verdad es que versus la escuela, académicamente no me iba bien. Entonces, yo encontré a través de cantar un lugar donde brillaba, digamos, ¿no? Por eso me anclé tanto y por eso el canto es mi vida, ¿no? Porque muy joven, muy niña, como no me iba bien en la escuela, pero me iba muy bien en el canto, como que me agarré de eso, ¿no? Entonces, ahora, por eso mencionaba hace rato la búsqueda de tu propia voz, ¿no? Cuando cantas en un coro es lo mismo, todas las voces tienen que sonar igual, ¿no? Yo cuando salí de ese coro cantaba como una niña chiquita, ¿no? Estas voces como muy angelicales, que puedes llegar altísimo, pero me faltaba potencia, me faltaban varias cosas. Y entonces, a los 18, empecé a tomar mis primeras clases particulares. ¿Ya en la banda? Sí, ya estaba en la banda, sí, ya, o sea, pero si ustedes escuchan las primeras canciones de Hello Seahorse, mi voz es la de una niña, ¿sí? Y mi primera maestra se llama Teresa Magaña, la saludo mucho. Ella fue cantante de ópera profesional. Empecé a trabajar con ella y empecé a encontrar esta potencia, ¿sí? Esta cosa como de un sonido más presente, ¿no? No tan chiquito, angelical, que es muy bello, pero esas voces, si no las trabajas, se van perdiendo, ¿sí? Y ahí me di cuenta que tenía que trabajar mucho para encontrar mi propia voz y poderla tener, pues, toda mi vida. Porque tú no, o sea, es imposible creer que vas a cantar como un ángel a tus 70 años, ¿sí me entiendes? O sea, la voz madura, la voz cambia, ¿sí? Entonces, a través de como aceptar eso, que va a ir cambiando, pues, eso, como que encuentras tu personalidad, ¿no? Voy a mencionar a alguien que me ayudó mucho en ese sentido, Eli Guerra. Que canta impresionante. Impresionante. Eli tiene una voz y tiene una potencia y un volumen impresionante. Y yo la conocí, todavía estaba muy chavita, fue cuando hicimos el concierto del Bicentenario. Éramos Natalia Lafourcade, yo, Eli y Alondra de la Parra dirigiendo a una orquesta. Fue aquí en Reforma. Y yo, pues... ¿Aquí la conoces? ¿Mandé? ¿Aquí la conociste? Allí conocí a Eli. Y cuando yo vi que Eli, sí, canta muy bien, pero sabes que es ella, sí, reconoce su voz, ¿no? Y ella un día platicando conmigo me dijo, a mí lo que me interesa es sonar a mí, no me interesa sonar a otras personas. Yo estaba muy joven, entonces eso me hizo clic. Dije, sí, tengo que buscar mi lugar. Está bien poder llegar y tener un registro amplio, poder llegar súper alto y todo, pero tengo que encontrar el sonido de mi voz que realmente me represente, ¿no? Es una búsqueda constante y no creo que he llegado allí. Lo único que sí es que no he dejado de estudiar. Sigo trabajando ahorita con otro maestro, Thomas Friedman, y eso, tratando siempre de que la voz no se caiga, que tenga la potencia, ¿no? Entonces, no sé, o sea, para mí es esta búsqueda constante. Mi interés es poder cantar hasta viejita, ¿no? Y para eso, pues, es como el ejercicio, ¿sí me entiendes? Tienes que entrenar, ¿no? Oye, ¿cómo, cómo, porque también este asunto de las colaboraciones, hay que ser muy... Ah, pues yo no sé si selectivo es la palabra, pero justo para no perder tu estilo o no caer en sonar como las demás, pues no puedes decirle que sí a todos. Totalmente. Yo creo que son más los que quieren que los acompañes que los que has hecho. ¿Cómo eres de, de, cómo selecciono, qué tan especial puedes llegar a ser para escoger, oye, Ángeles Azules, oye, este concierto, el que mencionas fue impresionante, o cualquier otra que pudiste haber hecho, ¿no? Con Zoe, por ejemplo. Sí. Primero que nada, quiero conectar con las canciones que voy a interpretar, ¿no? Eso es súper importante. Quiero tener buenas experiencias, eso es otro importante, ¿no? Yo hoy en día, después de muchas colaboraciones que he hecho, no todas han sido buenas, o sea, no todas me las he pasado bien, ¿sí? Y hoy en día escojo mejor mis batallas porque creo que la vida es para disfrutarla, ¿no? Y no estar sufriendo. Entonces, hoy en día me baso en eso, en con quién voy a colaborar, entran también en, pues, mis valores, ¿no? Porque también, nuevamente, o sea, también hay que empezar a ver eso, ¿no? O sea, que sí coincide con lo que tú representas, ¿no? Las canciones, si conecto con ellas. He dicho que no a muchas, pero también, la verdad es que digo que sí a muchas, o sea, me cuesta un poco de trabajo decir que no, es la realidad. Pero hoy en día como que trato de ser un poquito más sabia con eso. Este año hice varias colaboraciones, no todas se grabaron, algunas es nada más subirme a cantar con algún amigo o amiga, ¿no? Pero siempre es, si me la voy a pasar bien, me caen bien estas personas, va, vamos a hacerlo, ¿no? También, o sea, es importante decirlo, hacer una colaboración está muy, luego la gente no entiende que este es un trabajo, ¿no? Sí, claro. Entonces, como cualquier cosa, o sea, y cualquier trabajo, pues si tú tienes que ir a un concierto en la noche, probablemente te quite todo el día, ¿sabes? Entonces, también es tu tiempo el que tú estás dando a esas personas o a esa persona para hacer esa colaboración, ¿no? Hablando, por ejemplo, de subirte a cantar en un concierto con alguien, ¿no? Entonces, eso, trato de escoger mejor mis batallas, trabajo con amigos, amigas, gente con la que me llevo bien y sobre todo que las canciones me queden bien, ¿no? Básicamente es... Oye, justo donde estás sentada, estuvo sentado hace unas horas, porque hoy grabamos dos podcasts, Leo de Losán. Querido amigo. Y por alguna razón ya nos despedimos, yo lo quiero muchísimo, nos hablamos hace mucho, me parece una gran persona, además de que para mí es un rockstar hecho y derecho, en toda la excepción de la palabra, es una gran persona. Y estábamos aquí platicando y le dije que venís. Dijo, ay, mira, ahorita bien, porque vio que no movimos nada, ¿no? Entonces me dijo, de hecho, lo voy a comentar porque me dijo que te lo dijera. Para que quede ya sellado, sí, cuéntalo. Le dije, no, no, pero le hago. Usé el emoji ese de, ya sabes, ¿no? Sí, sí. Me dice, oye, es que estoy tratando de convencerla para que haga teatro musical. Sí. Y le dije, no, hombre, sería una locura. La verdad sería maravilloso. Entonces me dijo, no, no, a ver, hay un proyecto, le invité a ver Vaselina. O sea, fue, le dije, mira, tienes que ver, o sea, me explicó y me pareció una idea extraordinaria. Uno, porque aquí platicó de la disciplina que conlleva hacer teatro musical. Impresionante, sí. Dos, porque me estás diciendo que te encanta el trabajo y que trabajas mucho con la voz. Es decir, que si te encanta trabajar con tu instrumento principal, que es la voz, pues quiere decir que puedes llegar a trabajar para poder ser musical. Y tres, porque sería y sonaría espectacular. ¿Cómo va en el procesar, en la mente, en el espíritu, en la inspiración de Denise, el hacer realidad ese sueño de Leonardo de Lozano? Bueno, a ver, yo a Leo lo conozco desde hace muchos años. Cuando hicieron el Fobiarama, que era hacer estos conciertos dedicados a un disco de ellos, invitaron a Hello Seahorse, ¿no? Y Leo siempre ha estado como cerca de alguna manera. Es un, sí, es un gran rockstar, pero es una persona que ha trabajado muchísimo, que canta muy bien, que se lo toma muy en serio, ¿sí? Es que luego nos tomamos más en serio el papel del rockstar que de verdad ser buenos en lo que hacemos. Y ese es el gran error que muchas personas cometen. Por eso hablo de ser profesionales, ¿no? O sea, pero bueno, es otro tema. Y lo vi hace poco en una colaboración que hice con los queridos amigos de Gran Sur. Y ahí estaba Leo y me dice, oye, ¿has pensado en hacer teatro musical? Y le digo, la verdad, debo de ser honesta, mi maestro de canto todo el tiempo me lo dice. Y como que, pero no sé cómo ni cómo entrar en ese mundo, porque es otra industria por completo. Entonces, bueno, Leo me está invitando a ser parte de un musical. Lo que me interesa mucho de esta propuesta que hace Leo es que es una obra inédita, que creo que también eso es bien importante. Como compositora y como letrista, pues creo mucho en hacer cosas nuevas, ¿no? En hacer historias nuevas, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto que está ahorita en, no sé, se está terminando de... Sí, me interesan mucho siempre las experiencias, porque creo que cuando decidí dedicarme a la música era porque este trabajo te da todo tipo de experiencias, ¿no? Y eso es lo que me gusta de la vida, ¿no? Me gusta una vida plana, ¿no? Entonces, cuando se trata de cantar y, como dices, de hacer una obra que conlleva muchísima disciplina, me gusta la disciplina, soy una persona muy disciplinada en a lo que me dedico, ¿no? De cantar y demás. Fui a verlos en este musical, Vaselina, y es impresionante, o sea, no es para cualquier persona. Se requieren muchas cosas para poder hacer este teatro musical, ¿no? Entonces, lo veo como un reto si todo funciona. Digo, ya lo dijimos aquí, ojalá sí pase, pero lo veo, lo vería como un acto de crecimiento, ¿sí? Y creo que eso es importantísimo, porque en esto de la música nunca dejas de aprender. Todo el tiempo estás aprendiendo y si aceptas eso, cada vez te haces mejor, ¿sabes? Yo no sé qué opinen ustedes, pero la verdad neta sería maravilloso. Sí, estaría muy bien, la verdad. Me sorprendí, ¿eh? ¿Sí? O sea, como que platicamos, como que no esperé que me dijera eso, pero de inmediato dije, wow, sería espectacular. Hace un momento le decía a mi compañera que de niña me la vivía fantaseando, ¿no? Y haciendo historias en la cabeza y hacía muchas obras, cantando y haciendo y demás. Entonces, sí lo veo haciendo, o sea, sí me veo. Me gusta, a ver, el canto es también actuar. Claro, no, no, no. No siempre vas a estar de buen humor, ¿no? Tienes que entrar a esas historias que estás contando en una canción y eso. Hay veces que no estás de buen humor, pero te tienes que entregar ahí. Y entonces hay un grado de actuación en todo esto. No está tan descabellado, ¿no? Cuando nos subimos a los escenarios, justo hablando con Leo, él me dijo que a través de dedicarse ahora gran parte también a la obra musical, me volví mejor en lo que ya hacía por años, ¿no? Dice, ya de por sí era frontman y ahora me volví mejor porque me dieron unas herramientas impresionantes. Me dice, me tuve que hacer el papel de Elvis, ¿no? Entonces tienes que caminar como Elvis, tienes que, ¿no? Entonces todo eso son herramientas padrísimas y eso, o sea, creo que si la vida te pone a estas situaciones, tómalas si quieres, pero vas a crecer muchísimo, ¿no? Entonces veamos, veamos qué pasa. Es para el próximo año. Ya hasta el próximo año. Sí, verdad. O sea, ya prácticamente ya llegamos. Oye, hay algo que me ha sorprendido mucho de los cantantes de las bandas, de rock, de todo, realmente de quien se pone frente a otros compañeros igual de respetables y con una súper chamba que es hacer la música, tocar guitarra, la, 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 pero el que da la cara, ¿no? Y es esa transformación que tienen de que solo pisan el escenario y empieza un concierto y son como otras personas. Sí. No, ¿esas dos, Denise, las tienes claras? Porque es una del escenario, te he visto, y otra, ¿eh? Y la que está aquí, la que viene, la que platica. De hecho, creo que tienen emociones distintas. Sí. Me parece, ¿eh? Sí, sí son, o sea, no voy a decir que no soy, o sea, somos la misma persona, pero es que es el contexto, ¿no? O sea, cuando tú te subes a un escenario y ya de por sí cambió todo, ¿no? Cuando te enfrentas a un público, cuando estás en el ojo del mundo, digamos, de nuevo hablo de herramientas, te tienes que agarrar de cosas para poder salir, ¿sabes? Para poder como ser, ¿no? Hay algo muy bonito. La admiración es algo muy bonito, ¿sí? Y con los años me di cuenta que es muy bello que la gente me admire, ¿no? Que la gente quiera escucharme, ¿no? Y eso hoy en día, pues, lo aprecio muchísimo porque al final del día no somos nadie si no nos está escuchando alguien, ¿no? Lo que me gusta del acto en vivo, porque yo sí soy una persona muy activa, me gusta tocar en vivo, bueno, me gusta cantar, tocar en vivo, es un lugar donde puedes convertirte en lo que quieras, ¿no? Yo a veces exagero un poco y hasta me he accidentado, ¿no? Porque me vuelvo como muy, ¿no? Muy para afuera, pero es un lugar hermoso el escenario, la verdad. Es un lugar donde existes, ¿no? Donde te transformas y donde puedes sacar muchas cosas, ¿no? Eso es lo que decidí y eso es lo que por lo cual me fui, por la música, digamos, popular, por el rock and roll, que a través de cantar en vivo del escenario sacas todas tus emociones, ¿no? Entonces, sí lo tengo claro, hoy en día, antes me pesaba mucho, sobre todo en mis veintes, me costó mucho trabajo, pasé por una anorexia simplemente, ¿no? Pero hoy en día sé que es mi trabajo, sé que subirme a cantar o hacer canciones es mi trabajo, pero el día de mañana estoy en mi casa tranquila y hago mis cosas. O sea, también ya no me creo tanto ese papel del rockstar, la verdad, porque justo un día vi una plática que tuvo Leo, yo quiero mucho a Leo, lo admiro mucho, porque creo que ha sido alguien que no ha dejado de hacer lo que mejor hace, ¿no? Y la fama, todo eso es súper espontáneo, ¿no? O sea, se cae rápidamente, ¿no? Lo que queda es cómo hiciste las cosas, cómo te entregaste a tu público, ¿no? O sea, qué tanto les diste y eso, eso es lo que para mí es así lo más hermoso de todo esto, ¿no? Oye, con tanta influencia que tiene en ti el vivo, o sea, el estar en un escenario, esa catarsis que, pues, que sientes, que te ha llevado, por lo que me dices, a etapas de tu vida, este, caóticas, letóricas, todo esto, cuando compones, ¿piensas en la rola para el escenario? Sí. O sea, si estás pensando en, esta rola estoy componiendo y así se va, así me voy a ver, o así va a sonar. Sí, hoy en día sí, antes no. Fui entendiendo que al final del día, o sea, esta idea que tú construyes en un estudio se va a llevar a cabo en vivo, ¿no? Entonces, hoy en día pienso mejor, sobre todo, por ejemplo, qué puedo hacer con la voz, ¿no? Antes me iba mucho a estos cantos como muy, muy, voces muy altas y como muy operísticas y demás. Las sigo haciendo porque sé que es algo que se me reconoce, pero también ahora veo la música de otra manera y sobre todo las canciones, cómo, cómo se van a traducir en vivo. Eso es algo que lo aprendí también de trabajar con productores, que es muy padre trabajar con una visión externa, ¿no? Pero sí, o sea, tienes que pensar más allá de lo que estás haciendo, porque al final del día la música se va, se va de ti, se vuelve de la gente, ¿no? Entonces, no es mañoso, es simplemente pensar también que la música es un producto, ¿no? Que tú quieres que la gente reciba ese producto, que quieres que la gente cante contigo. Entonces, con toda esa información, pues, sí, hoy en día, la verdad, pienso de otra manera cuando estoy construyendo canciones. ¿Quién es tu ídolo, hombre o mujer? ¿Quién es mi ídolo? Bueno, la verdad me encanta Nina Simón, yo sé que podría ser como medio, este, no sé, como, es que Nina Simón se volvió también como muy, muy mundial, ¿no? Pero bueno, siento que es una persona que sufrió mucho, ¿sí? Pero con ese sufrimiento también pudo hablar sobre, o sea, fue la voz de mucha gente, ¿no? Además, una mujer súper estudiada, ¿no? Era, según yo, venía del mundo clásico, ¿no? Del piano y demás. Y me, no sé, como que siempre la he admirado muchísimo. Sí, era mi respuesta esa. Oye, y dime una cosa, ¿y llegas a pensar mucho en ella para alguna clase de inspiración? Sí, la verdad sí, o sea, ahorita estoy trabajando en un proyecto propio que quiero sacar el próximo año, que estoy yo produciendo. Eso para mí es enorme porque siempre pensé que yo no podría producir nada. Y en los últimos años me han pasado ciertas cosas que me pusieron ahí y estoy autoproduciéndome canciones y demás. Y algunas de ellas trabajo toda la cuestión como de las voces de acompañamiento, las backing vocals. Y pienso mucho en el gospel, pero también en el coro en el que yo crecí, que eran muchas voces, ¿no? Entonces eso es algo que como que es un poquito cierto reflejo de la música de Nina Simone y demás, que como que lo traigo hacia lo que yo hago. Muy respetuosamente también porque no quiero apropiarme de algo que no es mi cultura, ¿no? Pero el tema como de los coros es algo que me apasiona porque crecí ahí, ¿no? Cuando empecé mi banda, de repente me vi sola y eso fue un shock muy fuerte. Me costó muchos años como, sobre todo los primeros años, como que era muy reservada, ¿no? Tenía mucho miedo porque venía yo de cantar con otros 30 niños y niñas, ¿no? Entonces de repente ahora eres tú la única voz. Me acuerdo que cuando me dieron un micrófono no se ve ni cómo se agarraba, ¿no? Entonces, pero hoy en día traigo muchas cosas, o sea, mucho de ese recorrido por el coro, por lo coral, a mi trabajo, a mi trabajo. A tu trabajo propio. Exacto. Oye, a ver, ahí hay un detalle que siempre me ha parecido importante. Cuando hacen su material, o sea, que son frontman o que son las estrellas de las bandas o las vocalistas de bandas por años y decían, oye, voy a hacer mi disco. ¿Qué tanto es un poco, lo voy a decir como lo siento, egoísta? O sea, voy a decir, voy a hacer, ¿se piensa en los fans de la banda o es como más un rollo íntimo y saber qué pasa? O piensas como en los fans tuyos, que ya tienen muchísimos, o qué pasa, o simplemente es una como satisfacción y un logro personal. Tiene que ser un logro personal. O sea, obviamente siempre estamos pensando en los fans. Obviamente queremos complacer al fan, ¿sí? Que quieres complacer a tu público. Pero, por ejemplo, yo, cuando me empezaron a invitar a hacer colaboraciones hace muchos años, pues también me di cuenta que también soy una persona, o sea, soy una, ¿sabes? Obviamente soy parte de un núcleo como lo es mi banda, pero también soy de NIS, ¿no? Entonces tengo el derecho de hacer lo que se me antoje, ¿no? No significa que dejas a un lado lo que ya hiciste, por ejemplo, en este caso con Hello Seahorse, ¿no? Creo que podemos hacer todo lo que se nos antoje. Yo me di cuenta de eso. O sea, hay veces que tengo tres conciertos, tres cosas y llego a todas, ¿no? Entonces, sí es un gusto de pronto decir, quiero hacer algo yo sola, quiero producirme yo, quiero colaborar acá, porque también soy yo, ¿sabes? Y lo es también mis colegas Bonds, Burgos, o sea, cada quien. O sea, en conjunto somos Hello Seahorse, pero también por fuera somos individuales, ¿no? Y también lo veo como una posibilidad de conseguir, de conocer y llegar a público nuevo, que creo que eso también es parte de esto, ¿no? También el público cambia. Empezamos, por ejemplo, hace 18 años, o sea, tenemos un club de fans que son geniales, tienen como 15 años, y ellos crecieron con nosotros, ellos ya son treintones, casi cuarentones, ¿no? Entonces, a través de hacer como todo lo que se te antoje, porque yo sí creo en la libertad, y sobre todo en la libertad creativa, porque para eso me dediqué a esto, ¿no? Sí, claro. No para estar atada, ¿no? Pues eso, si quiero sacar un disquito el próximo año, lo voy a sacar, ¿sabes? Y ojalá alguien lo escuche, y punto. Pero primero es porque yo lo quiero hacer, ¿sabes? No porque me lo estén pidiendo, pero es para también estar felices con lo que hacemos, ¿no? Me parece increíble la oportunidad, no solo de que lo hagas, sino de que lo produzcas. Sí. Porque es explotar como al máximo tu yo creativo. Sí, la producción es un tema que todavía hay muy pocas mujeres productoras. Es un área de la música que es todavía muy recargado hacia los hombres, la verdad. Todos los productores de Hello Seahorse han sido hombres, ¿no? Está bien, ¿no? O sea, son grandes productores, pero veo cada vez a más mujeres diciendo, me voy a producir, o sea, voy a producir mi propia música o voy a coproducir, porque es algo que tiene que abrirse. Es muy interesante en la industria de la música, así como ahora hay más mujeres al frente cantando o tocando un instrumento, también hay más mujeres en otras áreas de la producción, de la sonorización, etcétera, ¿no? Se están empezando a abrir esos espacios, ¿no? Y la producción es un lugar donde creo que muchas mujeres estamos diciendo, háganse para allá, yo lo voy a hacer, ¿sabes? Porque la producción es algo que es mucho de, bueno, hazlo tú. Y está bien, se trata también de tener un ojo externo, pero hay veces que tú sabes lo que tú quieres, ¿no? Entonces, en este momento estoy como, es un nuevo camino que me estoy abriendo, produje una canción para un comercial, produje un par de canciones para música de niños, ¿no? Y al final del día, la producción es tomar decisiones, ¿no? Qué mejor que tú las puedas tomar, ¿no? Oye, que tú te exijas. Cien por ciento. Porque el productor también es de, a ver, yo creo que ahí está una parte importantísima del que tú te produzcas, que tienes que llegar, yo creo, un momento de exigirte, ¿no? Sí, sí, la verdad es que da miedo cuando las primeras veces que dices, bueno, yo voy a tomar estas decisiones sola. Al final del día, yo ahora me recargo también de alguien, o sea, de un ingeniero o ingeniera, ¿no? O sea, porque hay cosas técnicas que no conozco, pero hay otras cosas que sí tengo muy claro, ¿no? Entonces, veo como hay una oportunidad de, también de liberación, ¿sabes? De hacer las cosas a tu manera como tú quieras. Si te equivocas, no pasa nada. O sea, ¿cuántas veces hemos sacado discos o lo que sea? O sea, y primero creemos que es la obra más completa que hemos hecho y luego te das cuenta con el tiempo, o eso lo hubiera hecho de otra manera y demás, ¿no? Entonces, realmente, o sea, si te equivocas, no pasa nada. O sea, simplemente es hacer las cosas y ahora me interesa también trabajar con otras personas y ayudarles a lograr sus cosas, ¿no? Pues, bueno, es algo que ahora estoy como trabajando. Oye, perdón, te lo pregunto porque no lo sé, ¿es el primer disco que vas a hacer tuyo? Sí. ¿O ya tenías otro? No, no, yo sola. Solita, sí. Sí. Es un EP, son cinco canciones, pero las estoy produciendo yo y eso, o sea, yo tomando todas las decisiones y demás. Luego, otras cosas que he hecho ahorita son, te digo, para música para niños y demás, que también es muy bello. Yo nunca había hecho música para niños y niñas. Es un espacio hermosísimo porque tienes que pensar de otra manera. ¿Cómo vas a contarles, no sé, sobre la muerte sin decir muerte? O sea, no sé, es muy bello todo eso. Pero sí, ahorita estoy entregada a autoproducirme. Está increíble. El tiempo que pasó, que fueron estos 18 años, o no sé, los últimos 10, los últimos 5, ¿hubo que tener de mí un cierto nivel de maduración como profesional de la música para decir, lo voy a hacer? ¿O en este momento te lo dictó la vida? ¿O por qué hasta ahorita? ¿De producir? Ajá. ¿De producirte y de grabarte cinco rolas y de hacerlo sola? Fue muy interesante. El año pasado yo iba a traer a un gran amigo que es músico, es compositor, es productor de Estados Unidos. Y es una persona a quien admiro desde hace muchos años, lo considero uno de mis maestros de la música. Y lo iba a traer a que me produjera estas canciones. Ya teníamos todo y un día antes de su vuelo tuvo una situación y no pudo venir. Y lo primero que pasó fue, Denise se derrumbó y fue así de que no, ¿qué va a pasar ahora? Y él me escribió un correo que fue fuertísimo, pero me dijo, tú tienes que seguir adelante con tu proyecto y no tienes que depender de las demás personas. Y creo que tú puedes perfectamente producir esto. No me necesitas, ¿no? Eso para mí fue muy fuerte, pero también fue, me abrió los ojos y dije, sí es cierto. O sea, ¿por qué tenemos que depender de otras personas para todo, no? Entonces, como que sentí que me pasó la batuta. Se llama Mark, Money Mark. Como, toma, produce, haz lo que quieres, ¿no? Y ahí empecé el proceso de producir yo, ¿no? Entonces, te digo, no sé si me estoy equivocando. Igual y no suena padre lo que estoy haciendo, pero lo estoy haciendo. Y eso es lo más importante, es hacer las cosas que sueñas, ¿sabes? Materializar eso, porque no hay nada peor en eso de la música que la frustración. Que sentir que no estás siendo tú, que no pudiste lograr las cosas que querías, ¿no? Entonces, eso, sentí que mi maestro me dio la batuta y pues la agarré y lo estoy haciendo, ¿no? Todavía no les puedo decir cuándo sale, pero sí va a salir el próximo año y es muy bello. Es mucho, son muchas voces, son, no sé, es otro mundo, es otro mundo. Oye, y por ejemplo, en ese EP, ¿también Denise piensa en invitar a alguien para colaborar? Pues, me gustaría mucho hacer colaboraciones yo sola, digo, en el sentido, o sea, para mí, porque siempre las colaboraciones que yo hago es para otras personas. Pero ahorita mi interés es sacar ese EP y quizás trabajar para más adelante. Obviamente hay muchas personas con las que me gustaría colaborar. No sé, ayer hablaba con Eli Guerra y aunque ya hicimos una colaboración con Hello Seahorse, con ella, me encantaría volver a colaborar ella y yo en algo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Hoy en día esto de las colaboraciones, súper sonado, todo el mundo está haciendo colaboraciones. Está muy bien, está padrísimo, hay unas grandes colaboraciones. Pero también creo que tenemos que hacer colaboraciones honestas, que de verdad sea algo porque quisiste expresar, no porque quisiste generar más plays, si me entiendes, o más números. No sé, esa es ahora mi visión, la verdad, de las cosas. Oye, cuéntame algo. ¿Cómo va tu relación con los algoritmos fuera de tus redes sociales tuyas? ¿Cómo va tu relación con el algoritmo? Porque en algún momento, bendito Dios que los shows siguen siendo muy importantes para la promoción de la música y de las bandas. Pero hoy en día todo es playlists, algoritmos, shares, likes, en la música, fuera de las redes sociales de los artistas. Hoy en día son las plataformas, hoy en día son los curadores de listas, los editores de listas, que ni los conoce uno y cómo va esa relación que luego capto y he captado siempre como artista muy emocional con algo que es tan frío como el algoritmo. Pues mira, o sea, esto de medir ahora, o sea, digo, siempre se ha medido la música en cuanto a números, ventas, etc. Pero ahora yo sí siento ahí, estoy un poquito sacada de onda porque todo es cuántos seguidores tienes, cuánto te escuchan, etc. Y digo, bueno, pero de verdad, o sea, creo que tenemos que pensar de otra manera. O sea, si yo tengo dos escuchas al mes, eso no quita que sea buena lo que hago, ¿me entiendes? Estamos viendo las cosas desde otros lugares, ahora salen un montón de artistas que salen además de las redes sociales y rápidamente los ponen a tocar y no pueden ni siquiera tocar en vivo, no saben, no tienen las tablas, ¿no? Entonces creo que ahí hay una situación que tenemos que poner sobre la mesa porque ahora eso, eres un número y eres cuántos plays tienes y es feo, se me hace muy agresivo eso. O sea, la música es una cosa emocional, espiritual. Hacer un disco, hacer una canción es muy difícil. Ayer tuvimos una pequeña escucha del próximo disco de Hello Seahorse y lo platicaba con algunos compañeros de que hacer un disco es un mundo de emociones y de situaciones y de decisiones, ¿no? Entonces para que tú saques un disco y luego, ah, es que tiene tantos plays y con eso ya midieron el valor de ese disco, me parece súper salvaje. O sea, yo no quiero ser esa persona. Nuevamente lo digo, o sea, con que dos personas me escuchen, pero realmente les guste lo que hago, con eso tengo, la verdad. Porque todo ahora se mide de estas maneras y nos hacen sentir mal. O sea, la verdad, no sé, estoy un poco a disgusto con eso. Yo simplemente pienso en seguir trabajando, seguir sacando música, que cada vez sea mejor música y que sea música que es real, que viene de tu corazón, ¿sabes? Y no que es nomás para generar más plays y demás, ¿no? No sé. Oye, y luego me da la impresión de que, por eso tengo aquí tantos, quien me regala un vinilo recibo siempre, ¿no? Porque ya son muy pocos los que hacen viniles, ¿no? Sí. Y siempre pido además que me lo firmen, o sea, como fan, porque yo creo que con esto que pasa ahora también se ha perdido mucho el valor de pertenencia a la música. Es decir, antes sacabas un álbum. Sí, sí. Y en un CD lo tenías, o sea, estaba contigo. Sí. Lo olías al abrir, te lastimabas el dedo índice porque con la uña abrías, entonces el plástico te lastimaba, pero el lastimarte era por abrir un disco. Claro. Entonces había como toda una ceremonia de ver, de leerla, todo eso se ha perdido. No se pierde la música, ni creo que está cambiando la industria. O sea, sigo siendo un romántico, o sea, sigo siendo como el enamorado del vinil. Sí, sí, yo también. Luego no voy a muchos conciertos porque creo que también los conciertos son como de otra forma. Pero qué bueno que exista todavía gente que sigue haciendo la música por sentir y no por el acto de tener... Seguidores. No, no, no. Sí, básicamente. Ayer justamente platicaba con una amiga que también se dedica a la música y me dijo, estoy impresionada, yo no he podido sacar un disco completo porque me exigen que saque rolas, o sea, una canción cada dos semanas. ¡Vaya! Y yo decía, ¿por? O sea, le digo, ¿cuánta música tienes allá afuera? O sea, ¿quién puede entregar canciones cada dos semanas? Y me decía, siempre he querido hacer un disco, pero no me permiten hacerlo, ¿no? Yo vengo de una escuela muy diferente. Hemos hecho cinco discos con Hello Seahorse, ¿no? Siempre de larga duración, diez, doce canciones, ¿no? Y sé el trabajal que es llegar a completar una obra de larga duración. Entonces, también esta exigencia que hay ahora hacia los artistas, los músicos, músicas, de que todo el tiempo tenemos que estar sacando algo. Y si no estás sacando algo, parece que no estás activo. Siento que eso es erróneo, ¿sabes? Porque para llegar a hacer esto, les tomó muchas vivencias, muchas decisiones, muchas cosas, para poder hacer esas canciones, ¿no? Entonces, ahora la música se ve como una cosa de, no sé, como de mercado, ¿no? Así como, y yo creo que hay que tomarnos el tiempo para hacer las cosas, ¿no? Aunque te tomes cinco años o tal vez una canción salió muy rápido, ¿no? Pero yo también soy romántica de eso. Me tocaron, obviamente no me tocó el vinil, ¿no? Pero, si crees, sí, con el CD, ¿no? Y también tú piensas cómo vas a hacer el arte de ese disco, etcétera, ¿no? Es un mundo. Entonces, ahora esta idea así como de, no sé, de demanda, ¿no? De todo el tiempo estar sacando cosas. Bueno, digo, qué padre si lo pueden hacer. Yo no puedo. Yo sí me tomo el tiempo que necesite para completar una canción, ¿sabes? Oye, ¿de qué banda te hubiera gustado ser vocalista si no hubiera sido? Supongamos que estamos imaginando, aparece por ahí un genio de una lámpara. Denise, ¿cómo estás? Qué perro. Oye, ¿cómo estuvo ayer la prestación? Bien, poca madre. ¿De qué banda? Te lo voy a conceder. Aunque la banda ya no existiera, aunque todos ya hubieran pasado a mejor vida. ¿De qué banda? ¿Lo has pensado o no? Nunca me lo habían preguntado, sin duda. ¿De México o así? De la que sea. Bueno, estaría interesante que dieras una mundial y una de México. Me gusta mucho la música que hacía David Bowie. Entonces, digo, no era una banda, pero siempre trabajó con sus músicos y demás. Me hubiera encantado. ¿Se le coros? Pues no. ¿Estar en la banda? Estar en los zapatos de David Bowie. O sea, el lugar de Bowie es ser como la Bowie. Sí, sí. Muy bien, perfecto. Sí, porque sus canciones me encantan. Y Nacional, pues siempre fui muy fan. Crecí escuchando a Café Tacuba, ¿no? Y la manera en la que escriben canciones, ¿no? Me hubiera encantado ser también ahí en la front de Café Tacuba. Estaría, se escucharía muy bien Ingrat en tu voz. Sí, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Oye, Denise, muchas gracias por estar acá en el podcast. Gracias a ti. La verdad es que la pasé muy bien. Tenía muchísimas ganas de platicar contigo. Respeto mucho tu trabajo. Muchas gracias. Y te deseo muchísima suerte. Y sabes que las puertas tanto del programa como del podcast están abiertas para lo que necesite la banda. O tu proyecto es solista. El próximo año vengo y te... Claro. Sería maravilloso. Estrenamos algo. ¿De veras? Sí, me encantaría. Prometidísimo la radio. No, muchas gracias por el espacio, la plática. Y nada, gracias por escucharnos. Gracias. Chao.